Cuando incorporas papel Ledesma en tu librería, optas por una empresa responsable, porque lo elaboramos con caña de azúcar, cuidando la biodiversidad y con las mejores prácticas de conservación de los recursos. Nuestras instalaciones agroindustriales y campos de caña están en las yungas de Jujuy, uno de los ecosistemas más valiosos del mundo. Es ahí donde cultivamos y agregamos valor a nuestra caña de azúcar, transformándola en azúcar de mesa, papel para imprimir y escribir, alcohol para bebidas y licores y bioetanol para el mercado de biocombustibles y energía. En el campo cosechamos y cortamos la caña, de la que obtenemos el jugo que usamos para producir azúcar. De la parte sólida de la caña separamos la fibra para fabricar la pulpa con la que hacemos el papel. La mitad de la energía que utilizamos en Ledesma proviene de fuentes renovables como la propia biomasa de caña de azúcar y la que generamos en nuestros canales de riego. Desde siempre, Ledesma se preocupa por proteger y mantener la biodiversidad. Hace cuatro décadas donamos 75.000 hectáreas para crear el Parque Nacional Calilegua. Ahora ya sabes, nuestros productos de papel de caña de azúcar son de calidad e innovación sustentable.